La canción pura y dura Esta canción se llama Medios masivos de madura en la vida No se puede contar Los que te ponen verde los ojos No sé cómo actuar, cómo vestir, cómo pensar Lo que queremos, necesitamos hacer Lo que queremos, necesitamos hacer Pisa fábrica, puesta la cabeza, tocó Mentira, incendiada, de febrera, loco Pasa la mentira, la subaculada, de humo Pasa la niña, hipoficidad, y eso es tu Bratitos de calma, su acción No la tienes, no la tienes No moviendo la llave De la gracia, no la activa La de la verdad, el turco Dica en los tiros, hacia arriba Manejando a sus peones Arretados de los cristales El poder no vea, yo me lo viste ¡Sí, quedas llevado a su gato! El poder no vea, yo me lo viste ¡Sí, quedas llevado a su gato! No le pasamos en el poder, no me incóndete No son tuyos, no se consumiremos, atáquete Es un total de paradigmas, no me dice Esa más terroriza, se vele, ya te entiendes Los medios, ¿qué se importa? Manipulando a la mamá de él Apuntando la realidad Y lo que pasa es no se ve Siempre al lado del poder Depende de la la culpa de él Aunque no quita cantante Como la paz ¡Una pie! Como de no me a no me lo dicen ¡Qué! ¡Me siguen tocando! Como de no me a no me lo dicen ¡Qué! ¡Me siguen tocando! ¡Qué! ¡Me digan más de manipulación! ¡No! Es hora de agarrar la mierda